Hola, buenas heridas de muerte, bienvenidos a un nuevo episodio, puede que el último, quién sabe, de Blasphemous 2, vamos a seguir avanzando, me vendría muy bien un santuario, o hablar contigo. Para permitiros la ascensión, el milagro os solicita primero que descendáis. Seguid la melodía que se eleva desde lo más profundo, pues ella será la llave que os dará acceso a las sombras que duermen bajo nuestros gruesos suelos. Ok. Primero hacia abajo, y después hacia arriba. Es eso lo que me estás diciendo, ¿no? Aunque sí que me ha dejado ascender, mira. O tal vez no, tal vez no me deje. Vale, veamos. Vamos a ver, ¿esto qué es? Beso fervoroso. ¿Para qué vale el beso fervoroso? Un trozo de hotel ha utilizado en las altas entidades para limpiar su mano después de haber sido besada. Dice que debemos bajar. Madre mía, ¿tenemos que llegar hasta aquí? Ok. Qué bien. Qué bien todo. ¿Cómo llego hasta ahí abajo? Y me lo dices una vez estoy ya aquí arriba. Que tengo que ir hasta aquí abajo. Qué bien. Qué bien todo. Me encanta. Bueno, por suerte tenemos la mano desbloqueada. Sí vamos a usar la mano. Una vez estoy aquí arriba, me dice que tengo que ir para abajo. Todo estupendo. Todo de lujo. Vale, esto es lo más hacia abajo que puedo ir. Me imagino... Tengo que ir por aquí. Voy a probar a ir completamente hacia la izquierda. Este señor está ahí todo empanado. No quiero utilizar el ascensor. Nunca he probado a saltar aquí. Pero vamos, es que me imagino que es muerte. Así que... Ni lo voy a intentar. Lo que sí que voy a intentar... Va a ser... Llegar hasta aquí y seguir bajando por aquí. A ver si eso... ¡Epa! Enemigo justo en la puerta, ¿eh? Muy bien. Nada... Nada sucio. Ah, lo he tocado. Nada sucio eso. Me pone el enemigo justo en la puerta. ¡Ay, maldita sea! Nada más subir... Ven aquí, anda. Con el palito. Déjate ya el palito. Vale... Vale... Y nada, todo para abajo. Vale... No podemos seguir bajando porque tenemos eso ahí. ¿Y cómo narices quieren que lo active? Tal vez por aquí, a la izquierda. A vosotros no os echaba de menos, ¿eh? Y ahora hacia abajo. Creo que por aquí no hemos estado, vamos. Y llega. Por supuesto que llega. Es que estos cabrones... Bitch. ¿Vale? Vale. Una vez aquí... Me imagino que esto sí que es el camino esta vez. Porque... Todo esto es nuevo. Vaya... Vaya jaleo de... De cosa que tenemos aquí. ¡Oh! Quiero al querubín. Madre mía. Madre mía... Madre mía... ¿Cómo realices abro esto? ¿Cómo realices abro esto? No sé para qué es la campana, la verdad. No he visto nada para esto. Así es como abrimos aquí abajo. Vale, bien. Me imagino que no podré abrir esto simplemente haciendo así. No. Vamos a echar hacia la izquierda primero. O uno de estos, qué bien. Ah, y este es de veneno. Y te lo echa encima. Estupendo. Vamos a echar. Vamos a echar. Vamos a echar. Vamos a echarle dos veces rápido. Por favor, que ineptos. ¿Todo el mundo sabe lo que es? Vamos a echarle dos veces. Vamos a echarle dos veces. Vamos a echarle dos veces. Y aquí me suena haber estado, ¿eh? Vale, creo que sé ya para qué es este camino. Creo que este camino es para... Para romper el suelo. Efectivamente. Ahora que hemos roto el suelo... Por supuesto, me pegan en los pies. Me pegan en todos lados. No, si me van a matar. Por supuesto que me van a matar. Ay. Ay, de verdad que a veces... Estos juegos sacan lo peor de mí, ¿eh? Ay, que estás vivo. Me cago en todo. Bueno, me voy a matar a este. Y ahora que no hay enemigos... Saltamos la campana... Y hacemos el puzzle. Vale, bien hecho. Vale, vale. 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 ¡Como narices lo he hecho! Jajaja. Demasiados espejos y campanas ya. Ya llevo un lío macabeo aquí, que no veas. a la vez de esto. Ok. ¿Y qué abro con esto? A ver, el modo de romper estas de aquí. Y seguir bajando hacia lo más profundo del averno. Anda, que no se han revesado. Que no se han revesado estos mapas, eh. A ver, bajar está siendo fácil. Lo gracioso va a ser luego subir. ¡Ay! Usemos la escalera como una persona civilizada. ¿Y cómo llego hasta allí? Bueno, oye, mira. ¡Eh! Tú, amiga, ¿cuánto tiempo? ¿Sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa? No sé qué quieres decir con eso. O sea, contarme... ¿Me quieres contar tu historia? Cuéntanosla, ¿sí? Perfecto. Fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana. Pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición. La señora, la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago, vivía para admirar su propia belleza. La misma que ella creía insólitamente divina. El reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor, manteniéndola embelesada durante días. Deseando aquella perfección reflejada para sí misma, rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo. Al mirarse una vez más, vio cómo su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos, provenientes de la campana hundida del lago. ¿Deseáis que me una voz en vuestro siguiente enfrentamiento? No. Entonces, proseguiré con mi búsqueda hasta nuestro siguiente encuentro, penitente. Prefiero hacerlo solo porque si no me van a llamar pussy en los comentarios y no es lo que buscamos. Hola. No hace mucho daño. Es bastante estático. Este va a tener dos fases seguro. Buah, menuda leche me ha dado ahí. No hace mucho daño. Qué casualidad ¡Ostras, ostras, tú! Oh, venga, Jace Se me cae encima Ya no me quedan pociones No pinta bien Oh, eso es nuevo Madre mía Qué jefe más loco Vale, vale, vale Pero le vamos pillando el tranquillo Más o menos sé Cuándo puedo darle Y cuándo no Eso sí La segunda fase Sigue siendo súper trambólica Oh, venga Ya me dejáis las almas allí Cabritos Más o menos No 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 Sí ¡Suscríbete! Aquí, aquí vas a cobrar ¡Oh, que vuelve! ¡Qué sucio marrano! ¡Qué sucio! ¡Se está yendo la olla considerablemente a este jefe! Oh, vale Ahora va, vuelve y va Pero cuantos ataques vas a tener Ala, muere, maldito Este seguramente ha sido el mejor jefe hasta ahora Ha estado guapísimo Todos sus ataques El cómo tienes que esquivarlos Todos los movimientos que va aprendiendo a lo largo del combate Una locura Vamos, vamos a ver qué tiene que decir Tengo que ir subiendo, ok Vale, subamos Hola, buenas Ya veo Y ante vos se haya la voz relatora del testigo Todo lo que queda de mí es testimonio Pues mi difunto cuerpo Yace expuesto en esta urna de cristal y oro Volvéis del largo soñar Para evitar el nacimiento Necesitaréis la lengua incorrupta Que mis restos aún albergan Cuyos susurros prohibidos Os guiarán por el camino Para tan comprometida tarea Liberad a las cinco palomas Y la urna que contiene mi reposo Se abrirá Despertad ahora de este sueño Ok Hay algo por aquí No que yo veo Aunque tengo que bajar por ahí Ok, tal vez Toquemos primero O sea, veamos primero Que hay hacia la derecha Vamos a tocar esto Vemos que hay hacia la derecha Ah, vale, bien Una manita Gracias por la manita Pues nada Y saltemos YOLO Ah, no había nada Que trolls Espera un segundo No me fío de esta gente Vale No, no había nada Hola Super Saiyan o qué ¿Qué pasa? ¿Qué he conseguido? Paso de ceniza Nueva habilidad Con esta habilidad Penitente Podría realizar un salto En el aire Pulsa X En mitad del salto Caída Ajá Doble salto Bitch No habrá más nada Por ningún lado ¿Verdad? No hay paredes ilusorias Ni nada de eso No me gusta Ahora es cuando puedo coger Las cosas En el otro lado Ya lo voy pillando Imagino Si sigo subiendo por aquí Podré Conseguir algo también A ver Me tengo que descolgar Ahí estamos Madre mía Son 33 querubines No sé cómo quieren Que lo haga Llevo 11 ahora Ahora que estoy En la zona final Del juego Se supone Hombre No podía ser De otra manera Pero esto ¿Qué? ¿Esto es solo Un atajo Hasta aquí? Tal vez ahora Que tenga El doble salto Puedo hacer así Claro Oh shit Tú me caes Muy mal Encima a ti No puedo Traspasarte Vale Pues despachado Vamos a volver a subir No nos queda de otro De hecho A vosotros Os lo voy a ahorrar Os veo allí Vale chicos Aquí estamos Vamos a ver Qué podemos hacer Con este señor Podemos ejecutarlo Qué guapo Es ese que tenía Ejecución personalizada En verdad Las estaba echando Ya en falta Las ejecuciones Personalizadas Ay no quería pegar Uff Casi ha lio Casi acabo Pinchoteado Ah vale Ya veo Lo que tengo que hacer Esto va a requerir De unos De dos ágiles Oh venga ya Mierda Lo voy a hacer Chicos Lo voy a conseguir Ahora sí Uh Mejora de la espada Qué dices Si apenas he mejorado La espada Bueno pues ahora Podemos Subirla A nivel 2 Voy a comprobar Que no haya nada aquí No hay nada Entonces todo este camino Era Completamente opcional Es lo que me estás diciendo Bueno Sabéis que Por lo menos Podemos volver A la zona final Y hacer lo que Teníamos que hacer De hecho Puedo bajar Con normalidad Imagino ¿Verdad? Y claro Ahora puedo Coger esto Marca del martirio Fuck yeah Ay Cago en todo Ni siquiera un doble salto Puede Salvarte de la estupidez Pero entonces Puedo bajar por aquí ¿No? O sea Puedo hacer esto No puedo bajar por ahí Malditos desarrolladores Pensando en todo Vale Utilizamos esto Y volvemos A la última zona De hecho De hecho De hecho Volvemos a la última zona Quiero mirar un par de cosas En la ciudad antes Porque me suena Que había sitios A los que no podíamos llegar Por muy poquito Es muy probable Que ahora Gracias a la ayuda Del doble salto Podamos Llegar Como por ejemplo Ese sitio de ahí arriba No Aquí arriba Sí que hemos estado Aquí arriba Sí que hemos estado Pero veis Por ejemplo Ahí donde están Las palomas No llegábamos Pero ahora sí Y ahí estoy viendo Un querubín Y aquí hay Un fragmento de cristal Bañado en plata Eso para qué vale Trozo de espejo Que antaño reflejó Dos lunas Y un gran tormento Su punta afilada Es capaz de marcar Su plata En otros cristales No tengo ni idea Para qué vale Tengo un millón De cosas Que no sé Para qué vale A ver Los querubines Estaban aquí Pero no tengo Ninguna mano cerca Para ir hasta los querubines Así que Vamos a continuar Y ya está Vamos a ir simplemente Bueno dame un segundo Que termine de mirar Este lado Este lado era Sí Por aquí había ciudad Todavía Vale Para aquí Para llegar aquí Necesitamos el espejo Y ahí hay otro Querubín Pero a ese no se llega Casi Llegará Por aquí ¿No? ¿No es así? Entonces no tengo Ni pa jolera idea Loco Pues nada Continuemos nuestra campaña Sigo sin poder Mejorarme Los Las cosas El rosario Sigo sin poder Mejorarlo De ninguna de las maneras Me suena que había algo Que no podía coger Que me quedaba Poquito Como para llegar Me quedaba Muy Muy cerquita De llegar Me suena que está Por este lado Oh claro Pero por este lado Estás tú Nada Continuamos No me apetece Liar con ese señor Ahora mismo Seguramente La parte que nos quede Este plagada De esos señores Pero va a ser Un gran No De hecho Se nos ha puesto La exclamación Donde se debe De poner No No hay exclamación Bueno Yo voy a seguir avanzando Hasta donde Hasta donde pueda Pero sigo sin poder Llegar ahí Madre mía Que ha llegado A darme Impresionante Esto me suena Que ya lo hicimos Vale Aquí estaba La mejora De hecho Esto era solo Para la mejora He venido En balde Me va a tocar Lidiar con el señor Quiera yo o no Con ese señor Acostado Vamos a ver Si hay algo Que pueda Coger por aquí Algo que necesitara Un doble salto Tal vez Que va Pero esto Ni con un triple salto Llego Hay que ir por arriba Para coger esa Pero por aquí Si puedo ir Con un doble salto Es foto del miserable Tú quedas Desayunado bien Madre mía Cómo lanzas La cabeza Necesito la cosa dorada Para pasar por aquí Que no tengo ni idea De lo que es Vale Vale Pues de aquí No sacamos Nada No tengo que volver a cargarme A este señor Que guapa esa ejecución Oh tú no Tío ¿Es verdad que podríamos mejorar la espada? Vamos a ver Que mejoras tenemos Y eso era Eso era aquí A ver Aumenta la capacidad De urdir a los enemigos Eso mola Voy a poner eso R1 más cuadrado Con el indicador lleno Para activar pacto de sangre Potencia todos los golpes De robo del alba Con impactos adicionales Carga el indicador Causando El robo del alba Vamos a ponerle esa A ver si Aumenta la defensa base Eso me vendría muy bien Los golpes Durante pacto de sangre Regeneran la salud Del penitente Eso está muy bien Pulsa R1 Durante pacto de sangre Para lanzar Un tajo destructor No me quedan muchos puntos Voy a colocar este Y este Ya está Ya no me queda nada Era R1 más cuadrado Y ahora me regenero Supuestamente O eso decían Vale 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 Tú ven aquí anda Oh sí que los aturde Sí Sí que los aturde fácil Sí Vale Ahora Debiera de ir hacia arriba Por aquí no puedo seguir Voy a ver si hay algo Por aquí Que me permita Así Vamos ahora mismo Estamos perdidos No lo siguiente Perdidísimos Mirad Aquí podía llegar Con el doble salto Tengo que hacer otro Doble salto Hasta aquí Para coger un receptáculo vacío Eso me viene bien Es una poción Si seguimos por aquí Está chapado por arriba ¿Hacia dónde narices Tengo que ir para subir? Tal vez hacia la derecha del todo No había agua Nos hemos ido al pozo Voy a curarme Nos colocamos Vale Por aquí sí que he estado Pero claro Ahora con el doble salto Puedo llegar Pero es solo para abrir esto El demente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace el demente? Vale El receptáculo Sí sé lo que hace Quiero ver ¿Qué hace el demente? Aumenta la duración De pacto de sangre A ver Eso le viene bien Si utilizas la espada Y tal No me quedan Muchos más sitios Por los que ir Vale Prefiero ir por arriba Y de arriba Vamos a ir Vamos a intentar ir aquí Oh mira Objeto nuevo Nudo del rosario Estaría de lujo Si supiera Mejorar el rosario Lo bueno es que todo esto Está muerto De todas las veces Que hemos pasado por aquí Ay Ese señor no estaba muerto Oh quería hacerle parry Y quedar en plan guay No es que regenere mucha salud No se nota nada De hecho Voy a volver a mi vieja Y confiable Maza Voy a intentar bajar Por aquí A ver si ahí hubiera algo No parece que pueda llegar a eso Oh mira Estamos en el querubín Nos llevará hasta algo A ver Tendré que hablar con él Para que me cuente los demás Bueno a ver Hasta algo nos lleva Aunque sea a unos pocos puntos Penitente Mis hermanos Os muestran un camino Hacia la parte superior De la torre Ayudadnos Liberando a más hermanos Así la torre Os mostrará Lo que guarda Ok De momento Con los puntos Voy bien Agradecidas por unos puntitos extra Oh Es una marca del martirio Directamente Ya Bueno Tenemos un atajo Al querubín Menos de una piedra Me imagino Que saltar por aquí Es muerte Y esto habrá que hacerlo Tal que así Correcto Pues he de decir De que estoy Bastante perdido O sea No tengo ni idea De que esperan que haga Vosotros que seguramente Tengáis el juego visto Estaréis gritando A la pantalla Diciendo en plan Dead Es obviamente Por aquí Y tú no te enteras Lo siento chicos Lo siento No me entero A ver Aquí hay un cuadrado Pero porque creo que para esto Necesitábamos Vale no Es que no es ni por aquí Tiene que ser por aquí arriba Es en plan No queda de otra Tiene que haber algo Que me esté perdiendo Aquí arriba Pero es que no puedo Hacer ese salto Ah pues si Si que podía Hacer ese salto Ostras ¿Qué dices? Madre mía Menudo jumpscare Ay mierda Vamos a ir hacia la derecha Hola Quiero usar el espejo No Va a ser que no Buen comienzo En la zona nueva Buen comienzo Estoy seguro De que tener que subir Estas tres escaleras Cada vez que me maten No se va a hacer pesado Ni nada Ahí tú vuelves a vivir A ver vosotros Los pesaditos de las piedras Vale Este pesadito de las piedras Está bastante más arriba Vamos a recuperar Lo nuestro Vamos a recuperar Lo nuestro Vamos a recuperar Ostras Y encima estoy En el peor sitio Posible Bueno Lo creáis o no Estoy en una mejor situación Vamos a recuperar Yo Vamos a recuperar ¡No quería hacer eso! ¡Ostras! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Pero venga ya, ¿quién crees que soy? Gracias por ver el video. 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 No más. No más. Dios. Gracias. Gracias por ver el video. No más. No más. No más. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.